Mi nombre es Melanie Olivar, tengo nueve años, soy de Girón, Santander y estoy muy orgullosa por estar aquí. Nunca me imaginé estar acá, eso me pone muy feliz. De ver hasta casa donde ella ha llegado, para mí esto es un logro muy importante y me siento la mamá más orgullosa del mundo de tener a mi hija aquí en este programa. Mi hermana debe ser también muy orgullosa de mí, como yo lo estoy de ella, porque ella es una de las personas más importantes de mi vida, porque ella me ha enseñado muchas cosas. Nosotras cuando estamos en la casa nos ponemos a ensayar y ella me enseña muchos trucos que ella sabe. Cuando ella canta en las dos, lo hacen muy bien y me han sacado lágrimas de felicidad, de orgullo, de mejor dicho. Nosotras tenemos un dúo que nosotras cantamos por lo menos cuando vamos a las tarimas y cosas así, y nosotras ensayamos mucho en la casa. Mi papá a veces me hace mucha falta, porque él a veces no está en la casa. Mi papá es mulero, el padre es Bucaramanga a Santa Marta o a Cúcuta, y él en los días que está en la casa es muy cariñoso conmigo, compartimos mucho. Y a veces me da miedo cuando él no tiene señal, porque es un trabajo muy afiezgado para él. Papi, yo lo quiero mucho porque usted siempre ha estado para mí y me está apoyando en estos momentos. Él es muy responsable y es un papá muy amoroso. Para mí es el mejor papá que Dios pudo poner en el camino para mis hijas. Mami, la verdad, me siento muy orgullosa de usted, sabe que siempre la voy a apoyar y las amo mucho. Y esto es un logo de estar aquí, mejor dicho. Sin palabras, mamita, sabe que la amo mucho. Hola. Hola. Óyeme, qué bárbara. Me encanta esa pasión con la que cantaste la canción. Gracias. Por eso me volteé. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Melanie Olívar. Tengo nueve años y soy de la calle Blanca de Girón, Santander. Guau, guau, yo quiero ir allá como sí. Oye, pero qué pasión para el mariachi. ¿Lo escuchas mucho allá en tu casa? Sí, señor. Lo haces increíble. Gracias. Pues estoy muy feliz de haber volteado la silla porque eres una niña preciosa, encantadora. Hay que trabajar mucho esa afinación, pero tengo mucha fe de que con esa alegría y esa pasión que le pones a la manera de cantar, vamos a lograr algo muy, muy bueno y productivo contigo. Sí, señor. Muchas gracias. Y bienvenida al equipo Sinter. Yo quisiera dedicarle esta canción a mi papá. ¿Y está aquí contigo? O sea, te está esperando allá súper feliz para abrazarte. ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá es conductor. ¿Y te apoya mucho y te consiente mucho? ¿Y estás emocionada de dedicarle a la canción? Lo amas mucho, ¿verdad? Aprovecho y se lo dices. Dile, 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 papá, te amo mucho. Dile, dile. Papá, te amo mucho. Oye, ¿y tu padre es conductor de qué? De una tractómula. Ah, bueno, saludos muy especiales a todos los conductores de nuestro país que recorren todas las carreteras de nuestro país. Bueno, pues esas lagrimitas que son de felicidad de haber entrado a la voz kids y de la emoción de ese amor que sientes por tu papá. Creo que debe estar muriéndose de ganas por darte un gran abrazo, ¿cierto que sí? Estoy muy feliz de que estés en mi equipo. Sé que con tu energía nos vamos a llenar de buena luz y buena vibra. Bienvenido al equipo Sintec. No lo van a creer, no lo van a creer, pero... Damas y caballeros de Colombia, se llenó. Ya vemos, Equipo Sintec para la voz. ¡Quiz de esta emisión!